Sí, Camino, bueno, con el goleador del partido, con Jonathan López, qué desahogo, ¿no, Jonathan? Sí, la verdad que sí. Veníamos de hacer las cosas bien, no se podía ganar, veníamos de ver resultados malos, así que bueno, gracias a vos se pudo ganar. Se hablaron de muchas cosas en la semana, las últimas semanas, producto de las dos derrotas, que ustedes estaban peleando con Gabriel. Bueno, hoy eso, ustedes demostraron que se tiraban de cabeza en cada jugada. Siempre se hablan de esas cosas cuando las cosas no vienen bien, pero bueno, creo que hoy se demostró que la unión que tiene este grupo es muy grande y la verdad que bueno, lo bancamos a muerte al cuerpo técnico como ellos lo bancan a nosotros y hoy se vio reflejado en la cancha. Bueno, y esto sostiene al cuerpo técnico y qué les produce a ustedes este triunfo después de 7 partidos. La verdad que una alegría muy grande, veníamos de una deuda muy grande con nosotros, con la gente y bueno, gracias a Dios se pudo ganar de local. Gracias. Gracias.